El comercio minorista incorpora a su red de establecimientos en La Habana, nuevas casas comisionistas. Las casas comisionistas le brindan un servicio a la población de venta de artículos que ellos puedan tener o de uso o nuevo, que tenga la propiedad y que la pueda, viene a la propia casa comisionista, realiza un contrato de compra-venta en la cual la casa comisionista quiere una comisión a partir del precio pactado entre la población y la propia entidad. Además de brindar ese servicio a la población, se lo puede brindar a las propias empresas estatales haciéndole la gestión de venta de los inventarios del ente movimiento o dos CIOs y en este caso es por consignación. A partir del perfeccionamiento del comercio interior y de acuerdo a la estrategia económica y social del país, la resolución 83 de junio de 2021 reglamenta el funcionamiento comercial de las casas comisionistas. Los precios son pactados entre el propietario y la propia entidad. La casa comisionista y el administrador tienen la facultad que a partir del precio que ponga la persona, si es un precio inadmisible, debe dar la entrega de la contratación en la propia casa comisionista. En dicho establecimiento no se puede comercializar productos alimenticios ni bebidas, ni joyas de oro, plata y piezas de automotores ni vehículos. Las nuevas unidades se sumarán a las cuatro casas ya existentes desde hace más de 10 años en la ciudad, específicamente en los municipios Cerro, Marianao, La Liza y Plaza de la Revolución. La pequeña acá es una de las casas comisionistas más viejas que tiene la provincia, la cual estamos hablando de 35 años de experiencia, en la cual nosotros tenemos diferentes públicos. Tenemos el público que viene a traernos sus productos, donde le hacemos un contrato, el cual ellos ponen el precio y después concurre el otro público, que es el que viene a adquirir esos productos, los cuales son bastante necesarios para la población. Esta tienda ha tenido una gran aceptación por parte del público, que ha tenido buenos resultados. Esto nos ha facilitado a nosotros como empresa contar con el ingreso por parte de eso, ya que nosotros de esa gestión adquirimos el 20% de las ventas que le hacemos a los productos que se ofertan aquí en la Casa Comisionista. Y durante todo el mes iremos incorporando una en cada uno de los territorios de La Habana que se irán especializando en la venta de estos tipos de productos, tanto de la población como de las entidades que pueden acercarse a estos propios establecimientos y entregar productos de la intermovimiento y ocios. El camarógrafo Andrés Beseiro y Eduardo Sedeño Milén, Habana Noticiario.